Me entregaste tu cuerpo, como yo te entregué el mío Estaba lleno de vida, ya no me encuentro vacío Me enamoré, maldito el amor, ya estoy arrepentío Y ahora sorríe si supieras lo mucho que esta mierda me ha jodido Te pude superar, cuando me pegue no venga a llamar Los culos y la plata solo va a llegar Lulamo Miami, una rubia sensual, esto tenía que pasar Todo principio tenía su final, me tenía que arriesgar No me vengas a rogar ahora porque Sé que tú mientes y juegas con sentimientos Periódico de ayer, tú eres otro cuento Quien lo iba a pensar que cayera en tu juego, lo va a lamentar El calmo una puti la vas a apagar, seremos juzgados perdidos Sé que tú mientes y juegas con sentimientos Periódico de ayer, tú eres otro cuento Y ya no te voy a pensar, jodiste algo que era real Por placer eso la va a estar, cuando te cune y quien te va a robar Cuando llore y quien te va a abrazar Será tarde cuando quieras amar, como un juego te vas a quedar Sabes que no fui cualquiera, decía que eras mía entera Era mejor que te fuera, una diablo en cuerpo de doncea Por ti yo no voy a sufrir, te fuiste de mi vida, comienzo a vivir Botellas de blue label en el VIP, olvidando todas las veces que te lo metí Una tumba pa' lo nuestro, dale resistí, si borré todos los besos que yo a ti te di Baby, ya sos happy que no estás aquí, yo no escribía esto si no fuera por ti Sé que tú mientes y juegas con sentimientos Periódico de ayer, tú eres otro cuento Que lo iba a pensar que cayera en tu ego, lo va a lamentar El calma una puta y la vas a apagar, seremos juzgados pero igual Sé que tú Mientes y juegas con sentimientos Periódico de ayer, tú eres otro cuento Y ya no te voy a pensar, jodiste algo que era real Por placer eso la va a estar Cuando termine quien te va a robar Cuando llore quien te va a abrazar Será tarde cuando quieras amar Como un juego te vas a quedar Sabes que no fui cualquiera, decía que eras mía entera Era mejor que te fuera Una de los cuerpos de doncea Me entregaste tu cuerpo Como yo te entregue el mío Estaba lleno de vida Y ahora me encuentro vacío Me enamoré, maldito el amor Estoy arrepentido Si tú supieras lo mucho que esta mierda me ha jodido Te pude superar Cuando me peguen no vengas a llamar Lo culo y la plata solo va a llegar Lulamo, Miami, una rubia